Como agua para chocolate De Laura Esquivel Octubre Torrejas de natas Ingredientes Cuarto de chile mulato Tres chiles vacía Tres chiles anchos Un puño de almendras Un puño de ajonjolí Caldo de guajolote Un bizcocho cuarto de concha Cacahuates Media cebolla Vino Dos tablillas de chocolate Anís Manteca Clavo Canela Pimienta Azúcar Semilla de los chiles Y cinco dientes de ajo Manera de hacerse Se toman los huevos Se parten y se les separan las claras Las seis yemas se revuelven con la taza de natas Se baten estos ingredientes hasta que se torne ralo el batido Entonces se vierten sobre una cazuela previamente untada con manteca Esta mezcla dentro de la tartera no debe sobrepasar un dedo de altura Se pone sobre la horquilla a fuego muy bajo y se deja cuajar Tita estaba preparando estas torrejas a petición expresa de Gertudis Pues era su postre favorito Tenía mucho tiempo de no comerlo y quería hacerlo antes de dejar el rancho al día siguiente Había pasado en casa solo una semana Pero esto era mucho más de lo que había planeado Mientras Gertudis untaba la cazuela donde Tita vaciaría las natas batidas No paraba de hablar Tenía tantas cosas que contarle que ni con un mes hablando día y noche podría agotar su conversación Tita la escuchaba con gran interés Es más, le daba temor que dejara de hacerlo Pues entonces le tocaría el turno a ella Sabía que solo le quedaba el día de hoy para contarle a Gertudis su problema Y que aunque se moría de ganas de desahogarse con su hermana Tenía resquemores en cuanto a la actitud que ésta tomaría con ella La estancia de Gertudis y su tropa en la casa En lugar de agobiar de trabajo a Tita Le había proporcionado una enorme paz Con tanta gente por toda la casa y los patios Era imposible conversar con Pedro Ya no podía encontrarse con él en el cuarto oscuro Esto tranquilizaba a Tita Pues aún no estaba preparada para hablar con él Antes de hacerlo, quería analizar bien las posibles soluciones que tenía el problema de su embarazo Y tomar una determinación Por un lado estaban ella y Pedro Y por otro estaba su hermana en total desventaja Rosaura no tenía carácter Le importaba mucho aparentar en la sociedad Seguía gorda y pestilente Pues ni con el remedio que Tita le dio Pudo aminorar su intenso problema ¿Qué pasaría si Pedro la abandonaba por ella? ¿Qué tanto le afectaría a Rosaura? ¿Qué sería de esperanza? Ya te aburrí con mi plática, ¿verdad? Claro que no, Gertudis ¿Por qué dices eso? Nada más porque te veo con la mirada perdida desde hace un rato Dime, ¿qué es lo que te pasa? Se trata de Pedro, ¿verdad? Sí Si lo sigues queriendo ¿Cómo es entonces que te vas a casar con John? Ya no me voy a casar con él No puedo hacerlo Tita se abrazó a Gertudis y lloró en su hombro en silencio Gertudis la acariciaba el pelo con ternura Pero sin descuidar el dulce de tojeras que estaba sobre la lumbre Sería una pena que no pudiera comerlo Cuando estaba a punto de empezar a quemarse Se paró a Tita de su lado y con dulzura le dijo Nada más déjame quitar esto de la lumbre Y ahorita sigues llorando ¿Sí? A Tita no pudo menos que causarle risa Que en estos momentos Gertudis estuviera más preocupada por el futuro de las torrejas Que por el de ella Claro que esta actitud era comprensible Pues por un lado Gertudis ignoraba la gravedad del problema de su hermana Y por el otro tenía un gran antojo de comer torrejas Secándose las lágrimas Tita misma retiró del juego la cazuela Pues Gertudis se quemó la mano al tratar de hacerlo Cuando están frías las natas Se cortan en pequeños cuadros De un tamaño que no los haga quebradizos Por su parte se baten las claras Para rebosar en ellas los cuadros de natas Y después freírlos en aceite Por último se echan en almíbar Y se polvorean con canela molida Mientras dejaban enfriar las natas Para poder capearlas después Tita le confió a Gertudis todos sus problemas Primero le mostró lo inflamado que tenía el vientre Y como sus vestidos y faldas ya no le cerraban Luego le contó como por las mañanas al levantarse Sentía mareos y náuseas Como el busto le dolía tanto que nadie se lo podía tocar Y al último Así como quien no quiere la cosa Le dijo que esto tal vez Quien sabe A lo mejor Lo más posible Era porque estaba un poquito embarazada Gertudis la escuchó con calma Y sin impresionarse en ningún momento En la revolución Ella había visto y oído Cosas mucho peores que estas Y dime ¿Ya lo sabes Rosaura? No No sé qué es lo que haría Si se entera de la verdad ¿La verdad? ¿La verdad? Mira tita La mera verdad Es que la verdad no existe Depende del punto de vista de cada quien Por ejemplo En tu caso la verdad Podría ser que Rosaura Se casó con Pedro a la mala Sin importarle un comino Que ustedes verdaderamente se querían ¿Verdad que no miento? Pues sí Pero el caso es que ahora ella es la esposa Yo no ¿Eso qué importa? ¿Esa boda cambió algo Lo que Pedro y tú sienten de verdad? No ¿Verdad que no? Pues claro Porque ese amor es uno de los más verdaderamente verdaderos Que yo he visto en mi vida Y tanto Pedro como tú Cometieron el error de callar la verdad Pero aún están a tiempo Mira Mamá ya murió Y verdad de Dios Que ella sí que no entendía razones Pero con Rosaura es distinto Ella bien que sabe la verdad Y la tiene que entender Es más Creo que en el fondo siempre la ha entendido Así que a ustedes no les queda otra que hacer valer su verdad Y punto ¿Me aconsejas entonces que hable con ella? Mira En lo que yo te digo Lo que haría en tu lugar ¿Por qué no vas preparando el almíbar para mis torrejas? Digo Para ir adelantando Porque la verdad es que ya se está haciendo tarde Tita aceptó la sugerencia Y empezó a elaborar el almíbar Sin perder detalle de las palabras de su hermana Gertudis estaba sentada de frente a la puerta de la cocina Que daba al patio trasero Tita estaba al otro lado de la mesa Y dando la espalda a la puerta Por lo que era imposible que viera venir a Pedro Caminando hacia la cocina Cargando un costal de frijol para alimentar a la tropa Entonces Gertudis con su gran práctica en el campo de batalla Midió estratégicamente el tiempo que Pedro tardaría en cruzar Por el umbral de la puerta Para que en ese preciso instante Dispararle las palabras Y creo entonces sería bueno que Pedro se enterara de que esperas un hijo suyo Con gran éxito dio en el blanco Pedro fulminado dejó caer el costal al suelo Se moría de amor por Tita Esta giró asustada Y descubrió a Pedro que la miraba emocionado hasta las lágrimas Pedro Que casualidad que llega Mi hermana tiene algo que decirle ¿Por qué no van a la huerta a platicar? Mientras yo termino de almibar Tita no sabía si discriminarle o agradecerle a Gertudis su intención Más tarde hablaría con ella Pero ahora no Le quedaba otra que hacer lo propio con Pedro En silencio En silencio Tita le dio a Gertudis la vasija que tenía en las manos donde había empezado a preparar el almíbar Sacó del cajón de la mesa un arrugado papel con la receta escrita en él Y se lo dejó a Gertudis por si acaso lo necesitaba Salió de la cocina seguida por Pedro Claro Gertudis necesitaba de la receta Sin ella sería incapaz de hacer nada Con cuidado empezó a leerla y a tratar de seguirla Se bate una clara de huevo en medio cuartillo de agua Para cada dos libras de azúcar o piloncillo Dos claras de huevo en un cuartillo de agua para cinco libras de azúcar Y en la misma proporción para mayor o menor cantidad Se hace hervir el almíbar hasta que suba tres veces Calmando el hervor con un poco de agua fría que se echará cada vez que suba Se aparta entonces del fuego Se deja reposar y se espuma Se le agrega después otra poca de agua Junto con un trozo de cáscara de naranja, anís y clavo al gusto Y se deja hervir Se espuma otra vez Y cuando ha alcanzado el grado de cocimiento llamado de bola Se cuela en un tamiz o en un lienzo tupido sobre un bastidor Gertudis leía la receta como si leyera jeroglíficos No entendía cuánta azúcar se refería al decir cinco libras Ni qué era un cuartillo de agua Y mucho menos cuál era el de punto bola La que estaba verdaderamente hecha bolas era ella Salió al patio a pedirle a Chencha su ayuda Chencha estaba terminando de repartir frijoles a corregilionarios de la quinta mesa del desayuno Esta era la última que tenía que servir Pero en cuanto terminara de dar de comer a esta mesa Ya tenía que poner la próxima Para que los revolucionarios que habían ingerido sus sagrados alimentos en la primera mesa del desayuno Pasaran a comer Y así sucesivamente Hasta las diez de la noche en que terminaba de servir la última mesa de la cena Por lo que era claramente comprensible que estuviera de lo más violenta e irritable contra todo aquel que se acercara a pedirle que hiciera un trabajo extra Gertudis no era la excepción Por muy general a que fuera Chencha se negó terminantemente a proporcionarle su ayuda Ella no formaba parte de su tropa Ni tenía por qué obedecerla ciegamente como lo hacían todos los hombres bajo su mando Gertudis estuvo entonces tentada a recurrir a su hermana Pero su sentido común se lo impidió No podía interrumpir de ninguna manera a Tita y a Pedro en estos momentos Tal vez los más decisivos de su vida Tita caminaba lentamente entre los árboles frutales de la huerta El olor a azar se confundía con el aroma a jazmines Característico de su cuerpo Pedro a su lado la llevaba del brazo con infinita ternura ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque primero quería tomar una determinación ¿Y ya la tiene? No Pues yo creo que es conveniente antes de que la tome Que sepa que para mí tener un hijo con usted es la mayor dicha que podría alcanzar Y para gozarlo como se debe Me gustaría que nos fuésemos muy lejos de aquí No podemos pensar solo en nosotros También existen en el mundo Rosaura y Esperanza ¿Qué va a pasar con ellas? Pedro no pudo responder No había pensado en ellas hasta ahora Y la verdad no deseaba lastimarlas ni dejar de ver a su pequeña hija Tenía que haber una solución benéfica para todos Él tendría que encontrarla Al menos de una cosa estaba seguro Tita ya no se iría del rancho con John Brown Un ruido a sus espaldas los alarmó Alguien caminaba tras ellos Pedro de inmediato Pedro de inmediato soltó el brazo de Tita En la cocina Gertudis no lograba que el sargento Treviño dejara el almíbar como ella deseaba Por más órdenes que le daba Estaba arrepentida de haber confiado en Treviño para tan importante misión Pero como Gertudis preguntó a un grupo de rebeldes que quién sabía cuánto era una libra Y él rápidamente respondió que una libra correspondía a 460 gramos y un cuartillo a un cuarto de litro Ella creyó que sabía mucho de cocina y no era así La verdad era la primera vez que Treviño le fallaba en algo que ella le encomendara Recordaba una ocasión en que había tenido que destruir a un espía que se había infiltrado en la tropa Una soldadera que era su amante se había enterado de sus actividades Y entonces él había balasteado despiadadamente antes de que lo denunciara Gertudis regresaba de darse un baño en el río y la encontró agonizando La soldadera le alcanzó a dar una clave para identificarlo El traidor tenía un lunar rojo en forma de araña en la entrepierna Gertudis no podía ponerse a revisar a todos los hombres Pues además de prestarse a malas interpretaciones El traidor podría sospechar y huir antes de que lo encontraran Entonces encargó la misión a Treviño Tampoco para él era una misión fácil Lo que podrían pensar de su persona era peor de lo que pensarían de Gertudis Si se ponía a husmear en las entrepiernas de todos los hombres de la tropa Treviño entonces esperó pacientemente hasta llegar a Saltillo Inmediatamente después de que entraron en la ciudad Se dio a la tarea de recorrer cuanto burdel existía Y conquistar a todas las prostitutas de cada lugar Valiéndose de no sé cuántas artes Pero la principal era que Treviño las trataba como damas Las hacía sentirse como reinas Era con ellas muy educado y galante Y mientras estaba con ellas les recitaba versos y poemas No había una que no cayera en sus redes Y no estuviera dispuesta a trabajar para la causa revolucionaria De esta manera no se tardó más de tres días en dar con el traidor Y ponerle una trampa en complicidad con sus amigas El traidor entró a un cuarto de Lenocinio con una rubia oxigenada Llamada La Ronca Tras la puerta lo esperaba Treviño Este de una patada cerró la puerta Y haciendo gala de una violencia nunca vista Mató a golpes al traidor Cuando Gertudis le preguntó Por qué lo había matado con tanta hazaña Y no simplemente de un balazo Él le respondió que había sido un acto de venganza Hace tiempo un hombre que tenía en la entrepierna Un lunar rojo en forma de araña Había violado a su madre y a su hermana Esta última se lo había confesado antes de morir De esta manera quedaba lavado el honor de su familia Ese fue el único gesto salvaje que Treviño tuvo en la vida De ahí en afuera era la persona más fina y elegante hasta para matar Siempre lo hizo con gran punto honor A partir de la captura del espía A Treviño le quedó la fama de mujeriego empedernido Y no estaba muy alejada de la verdad Pero el amor de su vida siempre fue Gertudis Muchos años trató de conquistarla en vano Pero sin perder las esperanzas Hasta que Gertudis se encontró nuevamente con Juan Entonces se dio cuenta de que la había perdido para siempre Ahora solo le servía como un perro guardián Cuidándole las espaldas Sin despegársele un solo segundo Era uno de sus mejores soldados en el campo de batalla Pero en la cocina no tenía nada que hacer Sin embargo a Gertudis le daba pena correrlo de ahí Pues Treviño era muy sentimental Y cuando ella lo reprendía por algo Le daba por la bebida Así que no le quedó otra que apechugar su error de elección Y tratar de que todo saliera lo mejor posible Entre los dos cuidadosamente Leyeron paso a paso la mentada receta Tratando de intentarla Si se quiere más puro el almíbar Como se necesita para endulzar los licores Después de las operaciones referidas Se cantea el cazo o vasija que lo contiene Se deja reposar y se descansa O que es lo mismo Se separa de los asientos con el menor movimiento posible En la receta no explicaba lo que era el punto de bola Así que Gertudis le ordenó al sargento Que buscara la respuesta en un gran libro de cocina Que estaba sobre el trastero Treviño se esforzaba por encontrar la información deseada Pero como apenas sabía leer Con su dedo recorría lentamente las palabras del libro Ante la impaciencia de Gertudis Se distinguen muchos grados de cocimiento del almíbar Almíbar en punto lisado Almíbar en punto lisado alto Almíbar en punto aperlado Almíbar de punto aperlado alto Almíbar de punto soplado Almíbar en punto de pluma Almíbar de punto Y almíbar de punto de caramelo Almíbar de punto de bola Por fin Aquí está lo del punto de bola mi jerenala A ver trae acá Ya me desesperaste Gertudis le leyó al sargento las instrucciones con fluidez y en voz alta Para conocer si el almíbar está en este punto Se remojan los dedos en un cubilete o jarro de agua fría Y se coge el almíbar Volviéndolos a meter con prontitud en el agua Si al enfriarse el almíbar se hace bola y se maneja como pasta Está cocido al grado o punto de bola ¿Entendiste? Si pues creo que si mi generala Más te vale Porque si no te juro que te mando fusilar Gertudis había logrado por fin reunir toda la información que buscaba Ahora solo le faltaba que el sargento preparara bien el almíbar Y podría finalmente comer sus tan ansiadas torrejas Treviño teniendo muy presente la amenaza que pesaba sobre su cabeza Si no cocinaba correctamente para su superior Cumplió con su misión a pesar de su inexperiencia Todos lo festejaron mucho Treviño estaba de lo más feliz Él mismo le llevó a Tita a su recámara una torreja que le mandaba Gertudis Para que le diera el visto bueno Tita no había bajado a comer Y se había pasado la tarde en la cama Treviño entró en la recámara Y la depositó sobre una mesita que Tita utilizaba Precisamente para cuando quería comer ahí y no en el comedor Le agradeció mucho su atención y lo felicitó Pues las torrejas realmente estaban deliciosas Treviño se lamentó de que Tita se sintiera indispuesta Pues le hubiera encantado pedirle que le concediera una pieza de baile Que se había organizado en el patio para despedir a la generala Gertudis Tita le prometió que bailaría encantada con él Si es que se animaba a bajar a la fiesta Treviño se retiró rápidamente Para irse a platicar con orgullo a toda la tropa Lo que Tita le había dicho En cuanto el sargento salió Tita se recostó nuevamente en la cama No tenía ningún deseo de moverse de ahí La inflamación en el vientre No le permitía estar sentada por mucho tiempo Tita pensó en la cantidad de veces en que había puesto a germinar Trigo, frijoles, alfalfa y algunas otras semillas o granos Sin tener idea de lo que éstas sentían al crecer Y cambiar de forma tan radicalmente Ahora les admiraba la disposición con que abrían su piel Y dejaban que el agua las penetrara libremente Hasta hacerlas reventar para dar paso a la vida Con qué orgullo dejaban salir de su interior la primera punta de la raíz Con qué humildad perdían su forma anterior Con qué don aire mostraban al mundo sus hojas A Tita le encantaría ser una simple semilla No quedar cuentas a nadie de lo que se estaba gestando en su interior Y poder mostrarle al mundo su vientre germinado Sin exponerse al rechazo de la sociedad Las semillas no tenían ese tipo de problemas Sobre todo no tenían madre a la que temer Ni miedo a que las enjuiciaran Bueno, Tita físicamente tampoco tenía madre Pero aún no podía quitarse de encima La sensación de que le caería de un momento a otro Un fenomenal castigo del más allá Auspiciado por mamá Elena Esta sensación le era muy familiar La relacionaba con el temor que sentía Cuando en la cocina no seguía las recetas al pie de la letra Siempre lo hacía con la certeza De que mamá Elena la descubriría Y en lugar de festejarle su creatividad Las dependería fuertemente por no respetar las reglas Pero no podía evitar la tentación De transgerir las fórmulas tan rígidas Que su madre quería imponerle dentro de la cocina Y de la vida Permaneció un buen rato descansando Recostada sobre la cama Y solo se volvió a levantar Cuando escuchó a Pedro cantar Bajo su ventana una canción de amor Tita llegó de un brinco a la ventana Y la abrió ¿Cómo era posible que a Pedro Se le ocurriera tal atrevimiento? En cuanto lo vio Supo que a legua se veía Que estaba borrachísimo A su lado Juan lo acompañaba Con la guitarra Tita se asustó mucho Ojalá que Rosaura ya estuviera dormida O si no la que se iba a armar Mamá Elena entró furiosa a la habitación Y le dijo ¿Ya viste lo que estás ocasionando? Pedro y tú son unos desvergonzados Si no quieres que la sangre corra en esta casa Vete a donde no puedas hacerle daño a nadie Antes de que sea demasiado tarde La que se debería ir es usted Ya me cansé de que me atormente Déjeme en paz de una vez por todas Yo no lo voy a hacer Hasta que te comportes como una mujer de bien O sea decente ¿Qué es comportarse decentemente Como usted lo hacía? Sí Pues es lo que hago ¿O no tuvo usted una hija ilícitamente? Te vas a condenar por hablarme así No más de lo que usted está Cállate la boca Pues qué te crees que eres Me creo lo que soy Una persona que tiene todo el derecho a vivir la vida Como mejor me plazca Déjenme de una vez por todas Ya no la soporto Es más la odio Siempre la odié Tita pronunció las palabras mágicas Para hacer desaparecer a Mamá Elena para siempre La impotente imagen de su madre Empezó a empequeñecer Hasta convertirse en una diminuta luz Conforme el fantasma se desvanecía El alivio crecía dentro del cuerpo de Tita La inflamación del vientre Y el dolor de los senos Empezaron a ceder Los músculos del centro de su cuerpo se relajaron Dando paso a la impetuosa salida de su menstruación Esta descarga tantos días contenida Mitigó sus penas Respiró profunda y tranquilamente No estaba embarazada Pero no con esto terminaban sus problemas La pequeña luz a la que fue reducida la imagen de Mamá Elena Empezó a girar rápidamente Atravesó el cristal de la ventana Y salió disparada hacia el patio Como un buscapies enloquecido Pedro en su borrachera No se dio cuenta del peligro Cantaba muy contento Estrellita de Manuel Ponce Bajo la ventana de Tita Rodeado de revolucionarios Igual de tomados que él Gertudis y Juan Tampoco olieron la desgracia Bailaban como dos adolescentes Recién enamorados A la luz de uno de los tantos quinqués de petróleo Que estaban diseminados por todo el patio Para alumbrar la fiesta De pronto el buscapies se acercó a Pedro Girando vertiginosamente Y con una furia hizo que el quinqué más cercano a él Estallara en mil pedazos El petróleo esparció las llamas con rapidez Sobre la cara y el cuerpo de Pedro Tita que estaba terminando de tomar las medidas adecuadas Para recibir su menstruación Escuchó el alboroto que el accidente de Pedro provocaba Recipitadamente llegó hasta la ventana La abrió y vio a Pedro corriendo por todo el patio Convertido en una antorcha humana Entonces Gertudis lo alcanzó Se arrancó de un tirón la falda de su vestido Y con ella cubrió a Pedro Derribándolo sobre el piso Tita no supo cómo bajó las escaleras Pero llegó al lado de Pedro en solo 20 segundos Gertudis le quitaba en ese momento la ropa humeante Pedro aullaba de dolor Tenía quemaduras por todo el cuerpo Entre varios hombres lo cargaron cuidadosamente Para llevarlo a su recámara Tita tomó a Pedro de la única mano Que tenía libre de quemaduras Y no se separó de él Cuando iban subiendo las escaleras Rosaura abrió la puerta de su recámara Percibió de inmediato un fuerte olor a plumas quemadas Se acercó a la escalera con la intención de bajar a ver qué sucedía Y ahí se topó con el grupo que cargaba a Pedro envuelto en humo Tita a su lado lloraba desconsolada El primer intento de Rosaura fue a correr a ayudar a su marido Tita trató de soltarle la mano a Pedro para permitir que Rosaura se acercara a él Pero Pedro entre quejidos y hablándole por primera vez de tú Clamó Tita tomó nuevamente la mano de Pedro Rosaura y Tita se miraron un momento retadoramente Entonces Rosaura comprendió que ella no tenía nada que hacer ahí Se metió en su recámara y se cerró con llave De ahí no salió en una semana Como Tita no podía ni quería desprenderse del lado de Pedro Ordenó a Chencha que trajera claras de huevos batidos con aceite Y bastantes papas crudas bien machacadas Estos eran los mejores métodos que conocía para las quemaduras Las claras de huevos se ponen con una pluma fina sobre la parte dañada Renovando la aplicación cada vez que el alimento se seque Después hay que poner emplastos de papas crudas machacadas para reducir la inflamación y calmar el dolor Tita se pasó toda la noche aplicándole estos remedios caseros Mientras le ponía el emplasto de papas observaba el amado rostro de Pedro Mis señas quedaban de sus pobladas cejas y sus grandes pestañas El cuadrado mentón ahora tenía forma oval por la hinchazón A Tita no le importaba que fuera a quedar con alguna marca Pero tal vez a Pedro sí ¿Qué ponerle para evitar que le quedaran cicatrices? Nacha le dio la respuesta que a su vez luz del amanecer le había dado a ella Lo mejor en estos casos era ponerle a Pedro corteza del árbol de Tepescoíte Tita salió corriendo al patio y sin importarle que la noche estaba muy avanzada Levantó al Nicolás y lo mandó a conseguir esa corteza con el mejor brujo de la región Ya casi al amanecer logró calmar un poco el dolor de Pedro Y que éste se quedara dormido por un momento Aprovechó para salir a despedirse de Gertudis Pues desde hace rato oía los pasos y las voces de las gentes de su tropa Mientras alistaban a los caballos para retirarse Gertudis habló con Tita por largo rato Lamentaba no poderse quedar a ayudarla en el infortunio Pero le habían llegado órdenes de atacar Zacatecas Gertudis le agradeció los momentos tan felices que había pasado a su lado Le aconsejó que no dejara de luchar por Pedro Y antes de despedirse le dio una receta que las soldaderas usaban para no embarazarse Después de cada relación íntima se hacían un lavado con agua hervida y unas gotas de vinagre Juan se acercó a ellas e interrumpió la conversación para informarle a Gertudis que era hora de partir Juan le dio un fuerte abrazo a Tita y le envió a Pedro por su conducto los mejores deseos para su restablecimiento Tita y Gertudis se abrazaron emocionadas Gertudis subió a su caballo y se fue No iba cabalgando sola Llevaba a su lado en la alforja su niñez encerrada en un frasco de torrejas de natas Tita los vio irse con lágrimas en los ojos Jencha también Pero al contrario de las de Tita las de ella eran de felicidad Por fin podría descansar Cuando Tita iba a entrar nuevamente a la casa escuchó un grito de Jencha No puede ser ya vienen de regreso Efectivamente tal parecía que alguien de la tropa regresaba al rancho Pero no podían ver bien de quien se trataba por la polvadera de los caballos que habían levantado en su retirada Forzando la vista con gusto reconocieron que se trataba de la carretela de John Y estaba de regreso Al verlo Tita se sintió completamente confundida No sabía que iba a hacer ni que le iba a decir Por una parte le daba un gusto enorme verlo Pero por otra se sentía muy mal de tener que cancelar su compromiso matrimonial con él John llegó hasta ella con un gran ramo de flores La abrazó emocionado Y al besarla se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de Tita